Había una vez, una persona dormida Que no, podía, que no, podía, que no, podía despertar Marta Nonide es una profesional de la salud en España Y es la creadora del programa Con tus manos puede salvar vidas Esta idea la pensó en 2012, luego de recibir la llamada de una niña de 8 años Porque su abuela se había desmayado en la oficina La doctora vio la importancia que tiene que cuando una persona se encuentra en una situación así Los que se encuentran a su alrededor sepan identificar si han sufrido un paro cardiorrespiratorio Y cómo proceder a realizar una reanimación cardiopulmonar Y en muchas ocasiones estas personas se encuentran acompañadas de menores Por lo que es importante que estos estén formados para poder salvar la vida de sus familiares A través de la página de Facebook RCP Desde mi cole, Marta quiere dar visibilidad a los más pequeños Haciendo la canción de la reanimación Un taller de 50 minutos que se imparten en los colegios de España Donde enseñan a los niños una canción con la técnica de reanimación Para realizar la ayuda necesaria Unos talleres que la propia Marta define como sencillos Útiles, fáciles de hacer y muy necesarios Y es que en ellos los niños no se asustan nunca Porque lo hacen riendo y cantando Informó para De Mujer a Mujer cada mañana Tatiana Iraeta Hay que empezar a reanimar Ponte a masajear Manos entrelazadas a la altura del pecho Y granditos rectos Muy bien, muy bien Otra vez Hay que empezar a reanimar Ponte a masajear